Música Bueno, yo se lo conocen, ¿verdad? Bueno, les cuento un poquito Un poquito lo que, chicos, hagan silencio Desde acá atrás los veo, veo la cabecita que se da la vuelta cuando están hablando Si se ve desde acá ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por Marcos Continuamos viendo los trabajos de los chicos Y ahora vamos a ver los trabajos de sexto Que son los más avanzaditos de estar en la parte de programación Ellos también vieron herramientas complementarias De nuevo office y todo Solamente vieron bien Porque pasamos casi directamente a lo que es programación Muy bien, trabajo con gráficas en PowerPoint Que generó en Excel En realidad les importó desde PowerPoint Perfecto Acá hay unos acentitos que tenemos que solucionar Perfecto, perfecto, perfecto Imágenes, bien, 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 bien Bien, 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 bien de los demás Es lo que sabemos Muy bien, Marcos Avanzar ese proyecto nos queda un mes Así que, pisargas Se me grabó Bueno, aplausos para Marcos Chicos, en el mes que quiera tenemos que terminar Todos los trabajos de la vuelta Tienen que estar terminando Los que están trabajando en la vuelta, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos? Bien Bien Seguimos entonces por Marci y Fabriz Vamos a ver la vuelta Último trabajo de los chicos Y ahora vemos el último trabajo de sexto Recuerden que nosotros estamos viendo Uno o dos trabajos Nos vamos por año Porque si no se haría larguísimo esto Juntos con Marcos y otros chicos más No son los únicos Acá hemos hecho una selección No son los únicos Acá nos pasaría poner una imagen Grande, de fondo Tiene que ser una imagen En muy buena resolución Que es lo que han hecho Barger FM Ah, es como un local de comida Lo han hecho Bien, ya han puesto las imágenes Ellos van a elegir un diseño Si la página está prediseñada Y ellos alteran el contenido en código No solo los textos Sino algunas cosas más Como las imágenes Y hasta agregan después Algunas cosas como Algunos objetos O algunos elementos Como videos Podemos haber bebido Y varias cosas más Nos queda un mes Para terminar esto chicos ¿Eh? Excelente trabajo Muy bien Aplausos para Fabrizio Aplausos 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 Aplausos